Yo lo... A ti te he preguntado. Un, dos, tres, perfecto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Un, dos, tres, perfecto. Tampoco es garantía de mucho. Yo voy a San Juan, ¿eh? Yo tengo lo de la... Sí, sí. Y aparte, es... También es sagrado. Muchas gracias por recibirnos, por la audiencia, porque además... En CAE, como nos vimos, ¿no? Exacto. En CAE. A las puertas de... Cogiendo, yo creo que, cuerpo considerable. Nos hemos decidido... Por los cambios que también son... www.bayoparidario.com Y a partir de ahí vuelvo.